Se agarraron a la Carla Se agarraron a la Carla Para allá Ahí va a la sombra Pues Ahorita Estamos, vamos a Forrar la libreta Que es de Primaria, yo creo de kinder Prepa Preparatoria, creo que Ya lo grabaron a usted Pues aquí estamos Comodando bien esto Para que quede bien bonito Nice Ahí lo vamos a ver Cómo se pone Después Unos pequeños cortes Unos pequeños cortes Que esos son Los más bonitos Que si lo haces mal Te queda mal todo La figura La figura El espectro y todo Hoy A sacar Pejas de tierro De tej Tierro le digo yo El tirro La cinta El scot Yo soy El scot Yo soy salvajeño Pues si lo ven ¿Cómo dijo? Dijo ¿Y usted? Tey, scot Cinta La gringa ¿Cinta? ¿Cinta es la de zapatos? No ¿Cómo le dicen? ¿O cordón le dicen? ¿Cordón? ¿Qué es cordón? Cordón Ok ¿Cómo le dicen entonces La cinta de zapatos? Cinta Ok Vamos Vamos Trabajamos en una tienda Usted y yo Van a ir preguntándonos ¿Una cinta? Yo voy a dar cinta de zapatos No Porque está la cinta métrica Ah ¿Para imagínese? Es la cinta de medir No es ¿Vaya se cayó? Y se durmió Por ahorita le vamos a poner Le vamos a poner Tres Tierra 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 Vaya Ya no termina